¡Huevo! Le llegamos a los 730 ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué dice la gente? Así es, llegamos a los 20 likes en el video pasado, así que yo con mucho gusto les voy a hacer 7 cosas que no sabías de Monterrey Para hacer el video un poco más dinámico, cada que vaya bajando de puesta lo haré a mi clon de sombras ¡Así que comencemos! ¡Yo soy Clones de Sombra! ¡Puesto número 7! ¿Sabías que la calle en el primer cuadro de la ciudad es llamada Washington? Y no, no es por el expresidente de los Estados Unidos, sino a un panadero afroamericano que vivía ahí ¿Te imaginas? Llegar a otro país, vender pan Le ponen una calle a tu nombre ¡Puesto número 6! Para los amantes de las comunicaciones y de la radio, ¿sabías que en Monterrey se hizo la primera estación de radio en toda Latinoamérica? Cuyo nombre era XEH Tiempo después, en los años 80's, no solo México, sino que en Monterrey se hizo la primera estación de radio FM Estereo Rey 92.5 FM ¡Puesto número 5! Para los amantes del béisbol Por si no lo sabías, en Monterrey fue el primer lugar en México donde se empezó a jugar el béisbol Este gran deporte se empezó a practicar en la estación de ferrocarril San Juan Situada en Cadereyta Jiménez, Nuevo León ¡Puesto número 4! Si tú persona que me estás viendo y no eres de México Tal vez no sepas que en el resto del país, a los regiomontanos se les dice Que son de codo ancho Así es, en México la palabra codo significa avaro O sea, que no te gusta gastar en nada Aunque claro, de una manera en que llegas a hartar a la gente en lo avaricioso que eres Pero déjenme decirles que esto es todo un error que se ha dado por la confusión que hubo en los años 80 Ya que la empresa fundidora de Monterrey es la que se ocupaba de hacer los codos de acero para la construcción Siendo el único lugar en el país donde se podía conseguir ese tipo de codos La gente optó por llamar a los regiomontanos a los de los codos Después la gente adaptó la palabra codo de avaro Y dijo, ah, entonces esta gente son muy avaros Realmente en el país hay gente mucho más avariciosa que los regiomontanos ¡Puesto número 3! Si tu amigo amigo que vives en cualquier parte de Latinoamérica Te encanta el sabor de la Coca-Cola No deberías de dejar pasar la oportunidad de ir a Monterrey Ya que es el consumidor número 1 a nivel nacional Así que si te gusta echarte tu marinito con la Coca Monterrey es un lugar donde debes ir ¡Puesto número 2! Si tu amigo amigo que me ves eres una persona que quiere ser negociante Una persona que quiere crecer en este mundo No debes dejar pasar en alto a Monterrey Ya que en diciembre de 1999 la revista Fortune colocó a Monterrey, Nuevo León Como la ciudad célebre para hacer negocios en toda Latinoamérica Bastante impresionante, ¿no lo crees? ¡Puesto número 1! Bueno chicos, para dar continuidad y acabar este top Debo decirles que Monterrey es la tercera ciudad más grande de la República Mexicana Así que tienes todas estas buenas cosas en una ciudad enorme Si no has tenido la oportunidad de conocerlo, créeme, no te vas a arrepentir Es una ciudad hermosa Y no lo digo nada más dientes para afuera Yo mismo he ido a Monterrey ¡Miren las imágenes! Y bueno chicos, espero les haya gustado mucho este video Recuerden que llegamos a los 20 likes y se cumplió este reto Bueno chicos, como esto tuvo tan buen efecto entre nosotros Hagamos esto Dejen aquí abajo en los comentarios La ciudad, el estado o el país de donde quieren que yo hable El comentario que tenga más likes será la nueva ciudad de la cual yo voy a hablar Bueno chicos, no olviden suscribirse, de dejar obviamente su comentario Recuerden la dinámica, tienen que comentar Y el que más likes tenga es la ciudad que yo seguiré comentando También no se olviden de darle like a este video Y de compartirlo en todas sus redes sociales Yo les dejaré aquí mismo todas mis redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat Sin más que decir chicos, recuerden que esto no es para mí Esto es para todos ustedes Yo soy Viva Lo Fuerte, nos vemos en la siguiente emisión ¡Bye!